Primoz Roglic se corona en una espectacular octava etapa de la Vuelta a España, dominando la mítica subida a la Virgen de la Cabeza en Cazorla. La octava etapa disputada entre V de Cazorla quedará grabada en la memoria de los aficionados al ciclismo como una de las más espectaculares de la edición. En un recorrido de 158,7 kilómetros, los ciclistas se enfrentaron a un calor asfixiante y a un perfil ondulante que culminó con la exigente subida al alto de la Virgen de la Cabeza, donde Primoz Roglic se impuso en un final trepidante. El esloveno demostró una vez más su capacidad para los finales explosivos, superando los últimos metros a un combativo Enric Mas, que tuvo que conformarse con la segunda posición. El alcalde de Cazorla, visiblemente emocionado, destacó la satisfacción inmensa que supuso acoger nuevamente una final de etapa de la Vuelta, resaltando el épico desenlace que se vivió en la cima de la Virgen de la Cabeza. Además, subrayó la impresionante acogida de los vecinos, que se volcaron con el evento y la belleza del entorno, que dejó asombrados a los organizadores y participantes por sus paisajes de contrastes, desde los frondosos pinares hasta los extensos olivares. El impacto mediático y económico sobre la región ha sido fundamental y la organización de la Vuelta no dudó en felicitar al municipio por su impecable trabajo. José Luis Olivares, alcalde de Cazorla. Yo creo que es muy satisfactorio el paso nuevamente de la Vuelta ciclista y el final de etapa épico que pudimos presagiar y ver el pasado sábado en lo harto de la ermita de la Virgen de la Cabeza. ¿Qué decir? Pues que el propio director de carrera, y lo decía de forma sincera, daba la gracia a los vecinos y vecinas de Cazorla por borcarse con la Vuelta. Desde la organización nos trasladaban que era motivo de satisfacción llegar a un destino donde se habían tomado las cosas en serio y por tanto nos felicitaban por el trabajo que ni siquiera muchas capitales grandes de provincia hacen. Y nos decía igualmente que este territorio de contrastes, de no saber salir de Úbeda y no saber si se encontraba en los Alpes o se encontraba en los Pirineos y estar en el parque natural de la Sierra de Cazorla Segura de las Villas y entrar en la comarca de la Sierra de Cazorla de la forma en que entró el pelotón, bajando de una zona de Pino hacia la zona de Olivar y por tanto con todas las pendientes pues que se habían quedado abrumados, abrumados por el territorio, abrumados por la recepción y nos pedía que trasladamos la gracia. Y por lo tanto creo que ha merecido la pena y creo que el impacto mediático y el impacto económico sobre nuestro territorio ha sido fundamental. Esta etapa no solo dejó huella por el esfuerzo de los ciclistas sino también por la cálida hospitalidad y la singular belleza de Cazorla que sigue consolidándose como un destino imprescindible en el calendario de la Vuelta a España.